El gobierno del presidente Nayib Bukele demuestra su compromiso con la juventud salvadoreña al apostarle al desarrollo integral de los atletas, modernizando la Universidad de El Salvador para convertirla en la sede de los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. El titular del índice y presidente del comité organizador anunció una inversión de 15 millones de dólares para este importante centro de estudios superiores. Son 415 mil metros cuadrados de inversión en infraestructura que va dividida en varias aristas. Vamos a tener una adecuación para el alojamiento de atletas de 22 edificios dentro de la Universidad de El Salvador. Creo que es una suma bastante considerable, más que tenemos que lograr, si no me equivoco, y de ahora me pude corregir, 4.500 camas y alrededor de 1.123 baterías de baño. Para el próximo año, El Salvador albergará a miles de atletas de toda la región, por ello se realizarán las inversiones necesarias para contar con la infraestructura adecuada para este evento, el cual se convertirá en un legado para los estudiantes de la Universidad de El Salvador. Como Universidad de El Salvador nos sentimos orgullosos de ser parte de este esfuerzo, nos sentimos también complacidos de que se haya considerado a nuestra institución para que estos juegos sean uno de los mejores juegos o encuentros deportivos en los últimos años. Toda la inversión se enfocará en mejoras significativas que contribuirán no solo en lo académico, sino que beneficiará y potenciará el desarrollo de los atletas nacionales, quienes contarán con modernas instalaciones deportivas. El gobierno del presidente Bukele seguirá construyendo el camino para la profesionalización del deporte a través de la apertura de espacios dignos que conllevan grandes inversiones en beneficio de todos los salvadoreños.